Maestro, hace algunas semanas atrás platicábamos de una estrategia que estaba manejando la Universidad de Guadalajara para tratar de llegar a un acuerdo, bueno, de hacer de conocimiento a la universidad, que también los jóvenes de las preparatorias y de los módulos querían ese recurso y esa institución a la que se estaba hablando. En ese sentido se habían recabado firmas y bueno, se hablaban de más estrategias. ¿Cómo van en este camino? Mira, Alex, qué bueno que lo mencionas. Justamente ahorita estábamos revisando en la computadora, a ver si se alcanza a ver. Pues sí, que no renunciamos nosotros a nuestro presupuesto ni a la autonomía. Es algo que me parece muy delicado. El gobernador, en un afán de destinar recursos a la construcción del Hospital Civil del Oriente, quiere quitarle recursos a la promoción educativa en el Museo de Ciencias Ambientales, lo que nos parece desde la óptica universitaria un error. Y sí, efectivamente, como te dije en aquella ocasión, pues la estrategia iba a consistir en hacerle llegar al señor gobernador, al ingeniero Enrique Alfaro, unas cartas personalizadas por los ciudadanos, en donde le hacían ver qué era importante para nosotros, tanto la educación como la salud, desde luego. Y déjame decirte que, con mucho gusto, la meta era llegar a 140 mil ciudadanos que nos apoyaran y, pues, ya rebasamos esa meta. Prácticamente, solamente desde donde se desprenden las escuelas preparatorias, es decir, los municipios donde hay preparatorias, y hemos tenido la posibilidad de salir a la plaza pública, al mercado, a la calle, hemos hecho conciencia, la gente ha dado muy buena respuesta y, prácticamente, solamente el nivel de educación media superior, donde tenemos presencia, ya logramos llegar a la meta de más de 140 mil personas que apoyan. Esto sin contar a los centros universitarios que también están distribuidos por todo el Estado. Así es que temo, más bien me aventuro a decirte, sin temor a equivocarme, que ya debimos haber pasado las 200 mil firmas de apoyo, para que el gobernador haga conciencia y recapaciten esta actitud que tiene, tanto él como su gabinete, de escatimarle recursos a la universidad, cuando siempre la educación ha sido una aliada, pues, muy decidida, sobre todo en este tema de la pandemia por COVID-19. Me parece que era una, me parece, todavía no se ha resuelto, que es una mala decisión de parte del gobernador. Esperemos que con este tipo de medidas y con el diálogo abierto, recapacite y entienda que la mejor manera de contrarrestar las emergencias es invirtiendo en educación y en salud. Maestro, hoy en día podemos ver una estrategia diferente de cómo, de repente, una decisión que ya había tomado el gobierno del Estado se ha tratado de cambiar de una manera, pues, no sé, con mucho diálogo, con mucho trabajo, pero con algunas técnicas nuevas, nunca antes vistas, pues, para tratar de hacer que el gobierno voltee los ojos y vea que las cosas se están haciendo no en favor de la universidad. Sí, pues es que lo más sencillo es, cuando vas a protestar, hacer actos de resistencia civil. Hoy nosotros seguimos trabajando, incluso de manera más intensa, y las estrategias para convencer al gobernador, y no es que lo tengamos que convencer a él a título individual, sino a la postura que como gobierno está asumiendo de que es importante que esto le dé un tratamiento distinto. La universidad, en la universidad no se gasta, en la universidad se invierte, porque finalmente estamos hablando de la formación de los jóvenes que van a ser quienes lleven las riendas del Estado en el futuro. Pero déjame decirte, además, Alejandro, que como parte de esta discusión salió justamente por el propio gobierno del Estado la existencia de un fideicomiso de fortalecimiento de la infraestructura universitaria, el llamado FIFRU, en el cual alegaban que teníamos una cantidad como universidad muy grande de millones de pesos y que podíamos hacer uso de ella para efecto de paliar nuestras deudas. Sin embargo, déjame decirte que justamente ese fideicomiso surge para fortalecer la infraestructura y con ahorros que se generaron durante varios años, es que se han podido llevar a cabo obras muy importantes. Y para no ir muy lejos, te menciono la preparatoria de Villa Corona, que durante tantos años había anhelado tener una biblioteca. Hoy se está viendo materializada esa obra aquí, con una biblioteca que se van a invertir cerca de 19 millones de pesos, porque no solo es la biblioteca, sino también es un auditorio, también son salas de cómputo, también es un centro del sistema de universidad virtual. Es decir, ese dinero no se está ahorrando para hacer gastos que no tengan que ver con la educación, sino todo lo contrario, con esos ahorros y con esas previsiones económicas, lo que se pretende es fortalecer aún más la universidad. Con decirte que la población a la que atiende la universidad, los estudiantes, se incrementó en 90 mil nuevos espacios. Eso se dice muy fácil, pero la verdad se necesita un esfuerzo muy importante y de muy largo aliento para poderlo consolidar. Y necesitamos, pues por supuesto, del apoyo del gobierno, tanto estatal como federal, porque la universidad está haciendo su parte.